El 1.000% lo hemos hecho porque la empresa privada ha ido comprendiendo progresivamente que ellos también son actores de la lucha contra la delincuencia y por lo tanto hemos concordado medidas en cada uno de los sectores industriales. Como ustedes conocen ya eso lo hemos hecho con la banca, con las empresas de transporte, forestales, camionetas, etc. En este caso particular se dictó el decreto que está firmado con fecha de hoy día para declarar entidades obligadas a todos los casinos de Chile. Carabineros en un plazo máximo de 60 días va a determinar exactamente cuáles son las medidas adicionales que tienen que tomar los dueños de los casinos. Eso incluye el uso de guardias armadas, por ejemplo, y otras medidas adicionales que se requieran. Nosotros esperamos que con esto podamos efectivamente haber dado un paso importante en la seguridad que requieren los chilenos que asisten a este tipo de casinos. En el término completo, su secretario, que sea una entidad obligada, ¿a qué lo obliga justamente? Eso lo determina Carabineros. Carabineros hace un... bueno, este es un proceso que nosotros iniciamos el año pasado. Todo el ANA, para decretar entidades obligadas, se hace un trabajo con Carabineros de Chile que determina los niveles de vulnerabilidad de un determinado sector industrial. En este caso, cuando se inició esto el año pasado, lo hicimos con los casinos, para ver exactamente cuáles eran sus niveles de vulnerabilidad. Se hizo una... se sacó una conclusión técnica de eso y por eso que se empezó la tramitación durante el año pasado y está completamente firmado el día de hoy. Hace casi un mes hubo un incidente también en el mismo casino, un extranjero palestino. ¿Por qué en ese momento no se tomaron más medidas? No, porque estábamos tramitando el decreto. El decreto fue firmado, completamente tramitado hoy día. Y naturalmente nosotros tenemos que cumplir con la ley. No es cuestión de que nosotros evaluemos qué pasa en una determinada situación. Hay que hacerlo, eso se tramitó hoy día, así que a partir de hoy día está vigente para todos los casinos del país. Y agrego que el plazo máximo de implementación son 60 días a partir de los informes técnicos correspondientes. Subsecretario, en este proceso, para evaluar si se ha decretado o no como entidad protegida... Obligada. Obligada, perdón. ¿Qué se detectó? ¿Cuáles son los niveles de vulnerabilidad? El número de variables que se usa para distintos sectores industriales respecto a la necesidad eventual de declararla, son muchas. Que van desde, no sólo desde aspectos que tienen que ver con hechos delictuales que se producen durante el tiempo en ese sector industrial, sino que también las condiciones de instalación de esa industria específica, en este caso de un casino, el entorno del casino, etc. Esas son muchas las variables que evalúa Carabineros. Ellos entregaron el informe durante el transcurso del año pasado y a partir de la evaluación que ellos hicieron, se inició la tramitación de este decreto que, repito, está firmado el día de hoy. ¿Cuáles son medidas que está tomando el Estado directamente? ¿Pero qué pasa con el mundo privado? Porque aquí hay medidas que debiesen tomarse internamente. Los privados en general, como dije al principio, han ido tomando conciencia de que también es responsabilidad de ellos, en sus diversos sectores industriales, es también responsabilidad de ellos la seguridad. Yo quiero decir que hay sectores como, por ejemplo, los centros comerciales, que han sido muy proactivos en esto e incluso más de las exigencias que nosotros le hemos hecho. Y ahora eso le toca a la empresa de casinos y nosotros creemos que la respuesta va a ser completamente favorable, aparte de que es una norma que hemos dictado, pero la experiencia indica que el nivel de conciencia ha ido aumentando progresivamente. ¿En lo técnico, la medida de seguridad va a ser estándar para todos los casinos? No, no es estándar porque los niveles de vulnerabilidad de todos los casinos son distintas. No hay niveles de vulnerabilidad homogéneos. Cada casino tiene sus particularidades, no solo propias, sino que de entorno. Y por lo tanto, en función de eso, se determina que es lo que hay que hacer. ¿Y en el caso de Montistilo, por ejemplo, no han puesto pórtico estos detectores de metales, sino que es solo manual? Bueno, ahora eso es una norma que le corresponde establecer a la superintendencia y ellos harán referencia a eso. Superintendenta. Muy amable, muchas gracias. Gracias, secretario. La ley de casino ya le prohibía precisamente a los casinos, digamos, que personas entraran con armas a estos lugares. Si las empresas no se hicieron cargo de eso, ¿es ahí donde falló el sistema, por decirlo de alguna forma, en estos casos? Primero que nada, los lamentables hechos que han ocurrido son los primeros que presenta la industria con estas características. Efectivamente, la ley establece que los casinos tienen la obligación de garantizar y regular el normal desarrollo del juego. Y para eso impedir el acceso al casino de menores de edad, obviamente de gente que porte armas, de gente que esté interdicta por la justicia y de gente en manifiesto estado de debriedad. Es evidente que las medidas fueron insuficientes. Y es evidente que las coordinaciones y la conversación que hemos tenido con el subsecretario permiten asegurar que de ahora en adelante, en el marco legal en el cual van a suscribirse los casinos, vamos a poder adoptar estándares de seguridad mucho más reales y que de alguna manera van a garantizar de mejor forma la seguridad tanto de las personas que trabajan en el casino como de las personas que asisten. Bueno, superintendente, en el ámbito de acción de ustedes de los 10 áreas de fiscalización que tienen específicamente, no aparece una fiscalización tan directa de este tipo. Está más suscrita a la ley que regula a los casinos. En ese sentido, ¿usted cree que en el ámbito de fiscalización de la superintendencia debiese ampliarse a esas áreas o no? A ver, yo creo que en este momento la seguridad de los casinos tiene distintos componentes y aristas. Se revisa dentro del marco de la fiscalización que tiene la superintendencia todo un proceso de seguridad interna que los procedimientos existan y además existen circuitos cerrados de televisión que hoy en día permiten detectar de manera anticipada situaciones que requieren la intervención del propio casino. Los casinos tienen protocolos para estas acciones, es decir, cuando se enfrentan a un jugador que de alguna manera se empieza a poner violento o empieza a agredir al propio personal, existen protocolos que le permiten al casino intervenir en dicha situación. Habitualmente en estos hechos colisionan dos derechos. Por una parte los derechos y las libertades individuales que las personas tienen y la facultad que el casino tiene para de alguna manera reducir ese espacio de acción y evitar que se produzcan situaciones como las que vimos en este momento. Hace casi un mes había habido un episodio también en el casino Monticello. Ahora murieron lamentablemente dos personas. Se firmó el decreto al otro día. ¿Por qué no se hizo nada? Quizás se habrían evitado esta muerte. No, no es que no se haya hecho nada. En esto quiero ser bastante categórica. No, el decreto no estaba. Ahora no es la única medida que uno puede adoptar y tomar. Y efectivamente en ese marco estábamos en conversaciones con el casino para fortalecer las medidas de seguridad y eso es lo que se ha venido haciendo ahora en el último momento. Yo creo muy lamentable lo que ocurrió efectivamente. Muy, muy lamentable. No son procesos estos de incrementar los estándares de seguridad que ocurran de la noche a la mañana. Sobre todo cuando uno no tiene el marco legal para hacerlo. Uno tiene que tener y dotarse de las facultades. Y uno no se dota de las facultades de la noche a la mañana. De hecho el subsecretario fue claro al plantear que el estudio que se estaba haciendo respecto a la seguridad de los casinos tiene un tiempo muy anterior a los hechos que han ocurrido. Por eso consideramos muy lamentable que esto haya sucedido. Pero llevábamos seis meses trabajando en esta materia. Ahora, ¿cómo se va a hablar al tema de licitación en las medidas de seguridad? Cuando se lleva a cabo la licitación de casino efectivamente hay un ítem que es un ítem de seguridad dentro de las muchas cosas que se revisan en un proyecto integral de esta naturaleza que tiene varios elementos bien complejos. Pero se revisan medidas de seguridad. Que las medidas de seguridad tienen que ver con distintas áreas y distintas aristas a abordar. Por una parte está la seguridad del recinto. Y por otra parte está la seguridad que hay que resguardar respecto a las acciones que ocurren al interior del casino. Y subintendenta, ¿cómo se va a ir adelante este proceso considerando que, en este caso del decreto, que hay casinos que son municipales y otros que son privados? Son los menos los municipales, pero de todas maneras hay un protocolo, hay toda una burocracia que es completamente distinta. Sin embargo, en el caso de declarar a estas empresas como empresas obligadas, va a abarcar a la totalidad de los casinos. Tanto aquellos que operan bajo la regulación de la ley 19.995 como a los siete casinos municipales que tienen cuerpos legales distintos. Pero los abarca, en este caso, a todos. ¿Que sean declaradas entidades obligadas, podría retrasar la licitación? No, en ningún caso retrasa la licitación. Recordemos que el proceso es bastante largo hasta que entra en operación. Y por lo tanto tendrían, de hecho, de manera anticipada, todos los elementos para tomar las medidas de seguridad que sean pertinentes. Bien, escuchamos ahí al subsecretario del Interior y también a la superintendenta de casinos anunciando nuevas medidas para mejorar la seguridad de estos recintos. Esto, luego de los hechos que vimos el día domingo, donde una persona mató a otras dos personas en el Casino Monticello y además dejó heridas a otras personas y luego se suicidó este atacante. Más detalles luego en Canal 24 Horas y también en 24horas.cl.